Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El mensaje de Carlos González tras su primer gol con Toluca. El delantero Carlos González se ha quitado la presión de la afición de los Diablos Rojos del Toluca tras anotar su primer gol en el torneo Apertura 2022 de la Liga AMX con el equipo en el triunfo en contra de los solos de Tijuana en la jornada 8. Ante dicha situación, el ofensivo paraguayo expresó su felicidad por reencontrarse con el gol con el conjunto mexiquense que dirige el entrenador mexicano Ignacio Ambriz con emotivo mensaje en las redes sociales. Todo cae cuando tiene que caer, se hizo esperar sí, pero mi fe y la convicción puede más. Feliz por mi primer gol con Toluca FC. Valió la pena tanta espera. Gran trabajo de todo el equipo, vamos por más. ¿Aún hay mucho por dar y mejorar? escribió. Además, al término del partido, el paraguayo habló sobre lo importante que fue para el poder haber marcado. Un alivio obviamente para mí, lo venía buscando desde hace rato el gol. Se me negaba, pero bueno, por fin salió. Contento por disfrutar con la gente esta victoria, el gol y bueno, ahora lo que sigue es seguir trabajando. Por otro lado, el crack de Toluca que se perdería el juego contra Cruz Azul. Los Diablos Rojos del Toluca enfrentarán en la jornada 8 de la Apertura 2022 a la máquina del Cruz Azul y hay altas probabilidades de que los escarlatas no cuenten con una de sus más grandes figuras. Brian Angulo se podría perder el partido ante los cementeros, debido a que fue seleccionado para disputar el partido de estrellas entre la Liga MX y la MLS. El técnico del Atlas, Diego Coca, fue quien convocó a los futbolistas de la Liga MX para este partido y no dudó en llamar al lateral izquierdo de los Diablos, pues la está rompiendo desde el campeonato pasado. Si Angulo no llega con toda la energía para el domingo que es el partido ante la máquina, es probable que Nacho Ambriz tenga que emiter al jugador Jorge Rodríguez en su lugar, el cual ha sido muy criticado por la afición. Por último, el jugador que Chivas ya no puede fichar de Toluca, porque Ambriz lo metió a jugar. Toluca derrotó a los solos de Tijuana en la jornada 7 de la Apertura 2022 y aparte del buen resultado que sacaron, una de sus más grandes promesas volvió a ver actividad. Hablamos del joven Isaías Violante, quien no había disputado ni un solo minuto en esta temporada y al parecer Ignacio Ambriz lo hizo jugar para que no se lo fueran a quitar, ya que estaban interesados en él. Las Chivas eran el club que le estaba a la expectativa de la joven promesa escarlata, pero como ya jugó en el presente torneo, no pueden ficharlo. Violante difícilmente tenga más minutos en el torneo. A pesar de que Violante es una de las más grandes joyas de Toluca, no vería muchos minutos en lo que resta de la temporada, y esto debido a que llegaron varios refuerzos que pueden cubrir su posición a la perfección.